Importantes guitarristas nacionales y foráneos llegarán hasta la ciudad. Durante tres jornadas acontecerán relevantes conciertos, clases magistrales y conferencias. Nos pusimos de acuerdo para organizar los eventos de guitarra en el país porque sabemos que está el Identidades, que tiene carácter bianual, está el Festival Internacional de La Habana de Guitarra y está Bledgardo Martín. Y entonces nos pusimos de acuerdo para que se intercalaran y pudiéramos de alguna manera tener la presencia de estos eventos en diferentes momentos del año. La quinta edición de Identidades estará dedicada al maestro Leo Brauer por su 80 cumpleaños. Por primera vez lo vamos a tener en Cienfuegos del 3 al 5 de febrero. La sede principal va a ser el Ateneo del Tomás Terry. A las ocho y media de la noche van a ser los tres conciertos que tenemos programados ahí, pero también vamos a incluir dos conciertos en la ACA, en la sala de conciertos de la ACA.